Hoy tenemos aquí una sobredentadura inferior, bienvenidos a todos, esto es Dentaloo 3D y empezamos en 7 segundos. ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos marcado el plano oclusal, los puntos característicos, es bastante sencillo. Y ahora estamos con el contorno del maxilar inferior. Seguimos con el diseño de nuestra sobredentadura. Hasta aquí no hay mucho misterio, pero si tenéis cualquier duda, dejar escrito en los comentarios. Comentar también que es importante entre la estructura y la encilla que no tenga hueco, como hay en este trabajo. El problema ahora es que cuando generemos la encilla, como la hemos dibujado abajo del todo, la encilla también se va a meter ahí. Luego tenemos que quitar el material. Luego lo veréis más adelante. Y si te gusta mi canal, te quiero invitar a que te suscribas y que compartas este vídeo. Y si te gusta mi canal, te quiero invitar a que te suscribas y que compartas este vídeo. Pues aquí estamos ya haciendo nuestro montaje de dientes. Y de las herramientas que tenemos, veréis que es diferente cuando estamos trabajando sobre implante o sobre diente. Aquí hay algunas herramientas que normalmente no hay. Y luego, con relación a las formas de los dientes, en vuestro triché a lo mejor tendréis más o menos, según las firmas de dientes que tengáis disponible. Y dejar aquí también claro que se puede crear biblioteca de dientes exclusivamente para ese tipo de trabajo. Vamos finalizando el montaje de los dientes. Hacemos el recorte para la oclusión. Luego vamos a generar nuestra encilla. La dejamos a nuestro gusto. Y finalizamos nuestro trabajo. Os dejo con el final de este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!